Oiga, pero si hay algo sensacional y alguna noticia maravillosa en el mundo del espectáculo, es el gran homenaje que recibió Margot Velázquez, la granísima primera actriz nacida en Buenaventura. Es que es más, es la primera vez que una actriz afrodescendiente recibe el premio Víctor Nieto del Fixi a la maestría de Margot Velázquez. Miren esto. Debes enaltecerlo, debes hacerlo lo mejor posible. Entonces creo yo que por eso le puse tanto rigor y tanto amor al oficio. Y me dijo, usted no dice que a usted le gusta mucho ir a teatro y que desde niña iba a ver espectáculos y todo. ¿Por qué no lo hace? En vez de solo mirarlo. O sea, yo sabía cómo se jugaba, pero como que yo no te puedo creer que tú no jugaste golosa nunca, no jugaste rayola. Yo sí, sí, pero en el patio de la casa adentro, no en la calle. O sea, jugué dibujándolo en el patio con mis primos, pero de la puerta de la casa hacia afuera no. Yo no sé por qué ahí se me cruzaron como los cables y no podía. Ese fue un momento de pánico. Cuando habíamos conformado un grupo y todo, entonces había tareas de qué vamos a hacer la semana próxima. Y la semana próxima vamos a trabajar sobre esta obra de Casona o lo que fuera yo. ¿Y cuándo vamos a montar la orgía de Enrique Buenaventura? No, la otra semana, un día de estos, hasta que un día me dijo, el lunes. Y algunos compañeros pasaron e hicieron sus ejercicios. Y yo empecé a sentir que las manos se encalambraban. Una acogida como esta, un premio como este, es bienvenido. Y me ha dado, no muchos amigos, pocos, pero muy buenos. Y me ha dado excelentes compañeros y gente que me ha llevado de la mano sin darse cuenta. Hacia la felicidad. ¡Hermosa, mi amorita! ¡Qué belleza! Pongámonos de pie. Sí, mi amor, te merecen aplausos de pie. Todos los aplausos del mundo, pero además me encanta. Hay una palabra con la que quiero definirla en este momento, en esta entrevista, es plenitud. Sí. ¿Sí ven? Está en esa serenidad que dan los años y además haber cumplido. Siente que cumplió. ¡Hermosa, mi amorita! ¡Hermosa, mi amorita! ¡Hermosa, mi amorita! ¡Hermosa, mi amorita! Gracias.